...de la copla, con otra gran, completa, malagueña, Lola Castillo. Lola Castillo ya ha elegido otro gran clásico de la copla, los Chahinda, Valerio y Solano, como es las cinco farolas. Vamos a dejar que Lola nos cuente esas cinco farolas de la copla, Lola Castillo. Lola Castillo ¿Por qué es una que no sé? ¿Por quién está su persona? Cinco luces azules, alumbra cinco farolas, desde su casa, mi casa, de disputa, al lugar. Cinco añitos que le quieres, cinco añitos que le amora. ...la mala gente que sabe... ...que sabe de nuestras cosas. Si Dios me quiere, como le quiero Pa' quedar letras jugando al pergonero Desde su cuarta vida hasta mi cuarta Ya para iris, tabayete, no quería y alemán No quería y alemán Yo no quiero ni saberlo Decida cierta la moda Y no me encanta decir que les van a hacerse con otra Los cinco añitos tabay Que le diéndole hora tras hora Solo un corte en mi cuello Que le diéndole a mi casa Que le diéndole a mi casa Con carbón es el sentido Que le da la iglesia a buscar Que le diéndole a mi casa Que le diéndole a mi casa Que le diéndole a mi casa ¡Suscríbete al perro! ¡Cuál es el mar! ¡Cuál es el mar! ¡Cuál es el mar!